Hola a todos y a todas. Sobre todo a los que están malitos y malitas, me estoy dando un paseíto por aquí para no perder las buenas costumbres, por aquí por el atalaya, voy a buscar un sitio donde poder parar un poquito, bueno un sitio que ya lo habréis conocido de otros vídeos, es una piedra que tengo yo por ahí donde me suelo poner y os explicaré de qué va a seguir este vídeo, son de unas semillas que tengo en la mano ahora mismo, ahora después os las enseñaré, me estoy dando todas las explicaciones referente a ellas, es muy interesante la verdad. Mi amigo Manolo de Daimiel, como sabéis los que me sigáis pues nos ha cedido ya dos veces dos sitios que tiene él, uno en Daimiel y otro en Malagón, en el Cristo del Espíritu Santo, que ha sido donde hemos hecho la Sierra del Cristo del Espíritu Santo, donde hemos hecho la Operación Olivares unos cuantos compañeros, os dejaré también todos los los enlaces por ahí de sus canales, pues ahora cuando llegue os enseño lo que llevo en la mano, venga, saludos. Pues ya estoy llegando a mi piedra, y en cuanto llegue y me acomode un poquito os enseño lo que tengo entre manos. Pues mirad, es esto, las semillas van por aquí, van por aquí por dentro. Ahora después ya a continuación en el vídeo os diré, bueno yo no lo voy a decir, las semillas van por ahí, os lo va a decir Manolo, porque sale en el vídeo explicándolo todo muy bien. También le tengo que agradecer a Sergio, bueno primero esto, que me lo regaló él, ya os lo enseñaré más despacio. Bien bonita que es. Estoy teniendo últimamente bastante suerte. Me toca el sorteo de Iñaki una mochila, Sergio me había regalado ya esto, y aparte de eso Sergio me dijo que esto en Argentina le dicen cuernos del diablo. Y me ha pasado también mucha información referente para poder hacer este vídeo. A continuación ya os dejaré con todas las explicaciones que me dio Manolo sobre esto, y como las estuvimos buscando y todo eso. Vamos a ver ahí, vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí. Hemos venido aquí a buscar unas semillas, ¿verdad Manolo que se llaman? Probocidie lusitánica. Es una vaina que se adaptan a engancharse a las pezuñas de los cérvidos, y al mismo tiempo van distribuyendo las semillas. Tiene dos cuernos o trompa de elefante también se llama. Vamos a ver si las encontramos. Esta zona está muy andada por las cabras y vienen con las semillas enganchadas, con las vainas enganchadas. Encontramos una que esta zona se engancha a las pezuñas y aquí también tenemos más. Tenemos unos ganchos donde tienen la capacidad de engancharse a las pezuñas de los cérvidos. Y también antiguamente los pastores se ataban las perneras con estos ganchos que son muy duros. ¿Y esto para qué vale Manolo? Pues es una planta del bosque mediterráneo. Impresionante. Hoja ancha, muy carnosa, de medio metro aproximadamente y un metro de anchura. ¿Y esto es para que luego coman los animales? Sí, claro, coman los animales, las abejas, de todo. Pero es una adaptación increíble al medio. Se llama zocoria, va enganchada y la fauna es la que distribuye las semillas que se encuentran aquí dentro. Son negras las semillas y también son comestibles. ¿También se pueden comer? Sí. ¿Directamente? Sí, sí, sí. O sea que ahora mismo... ¿Eso tiene semillas? Sí, tendrá alguna. Eso se abre y te lo puedes comer directamente, ¿verdad? Sí, en ese sentido. Y Liza, pues, es muy curiosa. Sí, la verdad es que no... Sí, es muy bonita. Y curiosa, vamos. Hemos encontrado también... A ver, Manolo, a ver. Collejas. Es una verdura mejor que las espinacas y mejor que las lechugas y todo. Para mí me gusta más con huevo. Se llama Silene vulgaris. Esta planta sacó a España del hambre. En el año del hambre, en el cementerio de un pueblo muy cercano, pusieron en abril todos aquí. Y el que no quiera hacer cola, que se venga ahora. Y debajo pusieron, mientras que haya collejas y collejones, no me vengo porque no me sale de los... De los pi... Y esto, ¿eh? Es buenísima de comer. Tiene mucho hierro, como decía mi madre. Gracias. 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 Gracias.